En este momento tenemos alíos 35 coqueteando con la base del movimiento lateral bajista, por definición soporte, del último mes. Este nivel se corresponde con los aproximadamente 9.590-9.600 puntos. Si finalmente se terminara confirmando la perforación de dicho soporte, lo más probable es que observemos un descuelgue hacia como mínimo la zona de soporte de los 9.439 puntos, capa alcista del pasado 10 de octubre, sin descartar referencias de precios cercanos a los 9.300 puntos. Sin embargo, todavía no está todo perdido, puesto que la alta sobreventa diaria, unido a que el precio cotiza en zona de soporte, podría provocar, cuando menos lo esperemos, la reacción contraria, la de un inminente rebote. Todo dependerá de que esos 9.590-9.600 puntos sean perforados con claridad a la baja en precios de cierre.